Mire la noticia que me llega tan emocionante. ¿Sabes? Escuchando esta historia, hay un corregimiento que yo no sabía que existía en el Guainía. Se llama San Felipe. San Felipe es el municipio de la triple frontera. O sea, es la esquina más esquina de Colombia. Sí, y ahí es Brasil, Venezuela y Colombia. Me informa mi amable corresponsal que para llegar a San Felipe hay que tomar un satena a Puerto Inígdida, ¿no? Y luego, no, un alcarabán, un DC-3. Ah, bueno, no, pero es que usted es muy cómodo. Es muy cómodo, ¿no? Porque uno se monta en el río Guaviare y Ágale. Sí, ¿sabe cuánto dura la travesía en el río? Seis días. Entonces, usted está en el corazón del Orinoco y del Amazonas. Claro, claro. En San Felipe, Guainía, hay una triple frontera. Ajá. Hoy, hoy, el gobierno colombiano inaugura un colegio. Allá. 200 niños indígenas. Estoy viendo las fotos. 14 aulas nuevas, ampliadas, zona administrativa, comedor, cocina, baños nuevos. Y usted me va a preguntar, ¿y quién es el mago? El mago es el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa al FIE. Pero, pero mire esa obra tan efectiva. Allá fueron y están inaugurando hoy la escuela. Yo creo que, yo creo que eso pertenece al Ministerio de Educación, ¿no? Sí, claro, eso es el Ministerio de Educación, el FIE. A la vez que con esa ministra. Noticia más emocionante que ayudar niños, ¿no? No, y sobre todo llevar educación. Porque es que educación es cambiar el futuro. Educación es ofrecer oportunidades. Y eso lo debe uno emocionar siempre. Pues solo agradecimientos.